¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenido al filo de la medianoche de hoy sábado 18 de marzo. Marzo de 2023. Hay que especificar el año porque mi intención es seguir haciendo este programa todos los años que pueda. Y no teje. Les dije ayer que íbamos a hablar hoy de la agenda. No voy a ponerle nombre a la agenda porque ya saben ustedes que peligra el canal en determinados momentos cuando se trata de hablar de determinados temas. Mi gente, lo que ha hecho es diseccionar, en la medida en que nosotros así lo hemos creído conveniente, lo que es la agenda. Y tiene este 20 grandes apartados y 81 temas diferentes. Algunos de esos temas no podemos tratarlo, ni de broma, en esta red social porque inmediatamente seríamos sancionados. Tendríamos un nuevo strike que nos llevaría probablemente al cierre definitivo del canal. Y vamos a transitar, espero hacerlo bien para que eso no ocurra, vamos a transitar por el delgado alambre que nos puede llevar a que ustedes tengan una idea clara de lo que nos estamos jugando en todo el mundo occidental. También en otros países como Japón e incluso la misma China que aplica el control social a rajatabla. Lo que pasa es que en los países comunistas sabemos lo que ha venido ocurriendo siempre, son dictaduras y allí el mando es uno y uno y nada más. Pero creíamos, algunos ilusos como quien les habla, que en países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el resto del continente americano, había, en la medida que uno creía que esto era así, unas más fuertes y otras más débiles, democracias que nos hacían poder elegir a aquellas personas que creíamos mejores para desempeñar la función de hacernos la vida lo mejor posible a todos los ciudadanos en cualquiera de esos puntos. Lamentablemente, eso no es así. Y a lo largo de muchísimos años se ha dicho que la democracia era la peor, la mejor de las peores formas posibles de ahorra. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no, porque lo que ha ocurrido con la democracia occidental, lo que está ocurriendo con las democracias occidentales, no occidentales también, en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, es que funciona el mundo en unos parámetros que incluso escapan al ámbito de aquellas personas que gobiernan esos países. Hay un trasfondo, es conocido para todos, que hace que determinados gobernantes actúen de una forma muchas veces estúpida o aparentemente estúpida, muchas veces absurda o aparentemente absurda, pero que cuando uno lo contempla en su conjunto nos puede hacer ver que tiene una... Obedece a un plan concreto determinado, a una estrategia que puede llevarnos al común de los ciudadanos a la total pérdida de libertades, sino a algo peor. En ese orden, hemos estado oyendo hablar desde ya hace décadas a, se lo oí creo que por primera vez a Barack Obama, del nuevo orden mundial. Y he visto por ahí algún vídeo en donde se repetía constantemente por presidentes de diferentes y variados países que terminaban todos diciendo que estábamos en el camino de tener un nuevo orden mundial. Al que oyera por primera vez hablar de un nuevo orden mundial en esos términos, uno podría pensar, mucha gente pensó, que de lo que se trataba es de, dado el estado lamentable del planeta en todos los ámbitos, pobreza, hambre, miseria, degradación medioambiental, en fin, que de lo que se trataba era de mejorar el mundo, mejorar el planeta, mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos de cualquiera de los países que hablaban de ese nuevo orden mundial. Ni de lejos podíamos pensar que de lo que se trataba era justamente de todo lo contrario. De lo que se trataba era efectivamente de tener un nuevo orden mundial organizado por unos pocos que se beneficiarían de esa situación, perjudicando a la inmensa mayoría de los habitantes del planeta en el que vivimos. Claro, cuando hablamos de 20 grandes apartados y 81 mini apartados que cada uno podía abarcar un solo programa de los nuestros, de YouTube, pues comprenderán ustedes que no podemos hacer una película de dos horas. Podemos, pero habría muy poca gente que la vería entera. De modo que, teniendo en cuenta que la mayor parte de la población, la inmensa mayoría de la población, no sabe nada de nada de lo que realmente está ocurriendo y por qué está ocurriendo, de lo que realmente están haciendo nuestros gobernantes y por qué lo están haciendo, pues entenderán ustedes que este vídeo y los sucesivos que tendremos que hacer, porque habrá que dividirlo en varias partes, va dirigido a aquellas personas que tienen una ligera noción de lo que viene ocurriendo. Cuando un determinado gobierno de un determinado país toma una medida concreta, que aquellos que piensan un poco, que razonan un poco, que tienen cierto conocimiento, que no son ignorantes, la ven como absurda, desproporcionada y estúpida, le llama la atención porque nadie hace nada por nada. Todo tiene un objetivo. Y en ese ámbito, cuando vemos, por ejemplo, en España, a un gobierno ahora, el actual de Pedro Sánchez, pero el anterior también de Mariano Rajoy, hacer cosas que nadie haría razonablemente bien, no, razonablemente mal, que nadie haría por, tengo que decirlo así, por estúpidas, uno dice, ¿y por qué esta gente que se supone que está preparado, que tiene conocimientos, que tiene presupuestos, por qué hacen este tipo de cosas? Porque, hombre, yo no sé si es especular con que hay algo por encima de los gobiernos que hace que estos actúen de esa forma. Probablemente muchos de ustedes piensan como yo, otros no, pero convendrán conmigo que a veces no se entiende en absoluto, poniendo la lógica encima de la mesa, lo que hacen determinados, repito, gobiernos en todo el planeta. ¿Por dónde empezar? Hablamos, por ejemplo, de la limitación de movimiento de las personas. Empecemos por ahí. ¿Por qué no empezar por ahí? En Europa, la Unión Europea ha tomado medidas para tratar de que se minimicen los vuelos en avión. Es decir, vamos a tratar, dicen ellos, de que las personas que viajen lo hagan cada vez menos en avión y utilicen transportes alternativos, como es el tren o cualquier otro medio de transporte. Lo que se trata es de limitar los movimientos de la población. ¿Y por qué un gobierno sensato tendría que limitar los movimientos de la población sin ningún sentido? Hombre, es que el planeta puede sufrir los efectos de utilizar los carburantes provenientes del petróleo y eso altera el planeta, el medio ambiente del planeta. Esa medida tomada exclusivamente de momento en Europa o tratando de tomar esa medida exclusivamente en Europa no tiene ningún sentido cuando no son capaces de, si de lo que se trata es de salvar el medio ambiente en todo el planeta, permitir o seguir permitiendo o no tratar de llevar acuerdos con países como China o la India. o Estados Unidos que siguen contaminando, Rusia también, que siguen contaminando de forma desaforada. ¿Qué objeto tiene que Europa perjudique a sus propios ciudadanos? Estamos hablando del primer apartado y dos mini apartados, como puede ser la limitación de movimiento y, por ejemplo, la prohibición de viajar en avión. ¿Qué objeto tiene que Europa tome una medida como esa con la excusa del medio ambiente cuando en el resto del planeta en todo el resto del planeta se contamina de forma habrán visto ustedes la contaminación de determinados ríos en China y en la India, en África y en Sudamérica y habrán podido comprobar que no tiene ningún objeto salvo controlar a la gente en Europa tomar medidas de esa envergadura. La excusa es el medio ambiente, pero uno después se va a ver imágenes del río amarillo y ve, no el río amarillo, ve el río negro, negro de porquería, tremendos ríos también en la India que bajan cargados de basura, de plástico, de excremento, de porquería, de por qué tomar una medida como esa en Europa si no tiene por objeto, el único objeto que puede tener es el control poblacional. Repito, estamos hablando del primer apartado. Podemos ir al segundo y hablar de la manipulación de las masas tratar de convencer a todos los europeos que es nuestro caso a través de todos los medios de comunicación pagados, comprados, más que pagados, comprados por los diferentes gobiernos para que cuando uno quiere dar un determinado mensaje a través fundamentalmente de la televisión y de algunas emisoras de radio que todo el mundo le da caso y se atemoricen y hagan caso a lo que es simplemente una norma absurda. La manipulación de masas es conocida desde hace décadas. Bueno, en realidad se ha inscribido toda la vida. Pero los medios de comunicación en ese ámbito tienen un papel preponderante e importante. ¿Cuál es el problema? Yo lanzo un mensaje trato que en ese mensaje que dentro del contenido de ese mensaje hay algo que pueda llamar la atención a los ciudadanos generándoles miedo y con ese miedo el miedo es un factor esencial para el control poblacional y con ese miedo harán lo que yo quiera gobierno que haga. No voy a hablar de la situación que hemos vivido en los últimos tres años ¿verdad? Porque ya con ese tema hemos tenido varios problemas con esta red social. No se puede hablar abiertamente de ese tema a sabienda de que ha sido una monumental estafa. Una monumental estafa. Si uno lanza una idea que pueda atemorizar a los ciudadanos y esa idea que atemoriza a los ciudadanos se repite constantemente se repica constantemente en los diferentes medios de comunicación vendidos sus consejos de administración al gobierno de turno hará que la población que es incapaz de racionar porque la mayor parte de la misma vive en una ignorancia total de lo que ocurre a su alrededor con eso con ese elemento que el gobierno hará lo que quiera con la población. No hay nada más que echar una mirada atrás de lo que ha venido ocurriendo para que no nos perdamos en la España en la que vivimos en los últimos tres años. Cuando uno empieza a escarbar y ve lo que ha ocurrido vemos que con esa excusa que ya serán ustedes a lo que me refiero se mantuvo el confinamiento se mantuvo en confinamiento a toda la población en España. Eso sí, se mantuvo en confinamiento a la población en España menos a aquellos que pudiendo hacerlo porque se creían impunes se la asaltaban como hemos conocido recientemente con los casos de corrupción que afectan al caso de el mediador Tito Berni. Prostituta, cocainómano, cena, como yo soy político, soy congresista, soy senador, soy el más guay de todos los españoles, hago lo que me da la gana mientras todos los demás estaban confinados en sus casas y a las ocho de la tarde salían a aplaudir a unos sanitarios que también ignorantes de lo que estaban haciendo han causado sí, en mi opinión, un gravísimo, gravísimo problema a la población en general por no haberse primero enterado de lo que estaban haciendo y segundo haberse parado a ver las consecuencias que esa actuación podía tener. Pero es que al hilo de ese confinamiento y al hilo de ese miedo también se justificaron enormes operaciones económicas para tratar de salvarnos a todos que han terminado siendo espectaculares casos de corrupción espectaculares casos de corrupción que además en el caso de España porque la justicia está para servir al gobierno y no para servir al ciudadano ha tratado de impedir que aquellos que presentaron denuncias por contratos fraudulentos corrupción absoluta hayan podido seguir adelante con sus denuncias sabiendo todos lo que sabemos sobre contratos amañados empresas amigas empresas que se quedaban para esto en un momento concreto y al amparo de ese confinamiento de ese miedo hemos vivido en los últimos tres años pero no solo eran los contratos y la corrupción eran la imposición de decir o actúas como yo digo o no te mueves en ningún momento del sitio donde recibes ah que quieres viajar si quieres viajar tienes que tener un documento verde entiendan que hablo así para no tener problemas ¿verdad? un documento verde que necesariamente tienes que llevar contigo porque si no no te puedes desplazar ¿y por qué razón? ¿por qué razón? después del tiempo transcurrido y teniendo ya conocimiento de todo lo que ha venido pasando de lo que se ha tratado es de hacer un experimento con la población para saber hasta qué punto aguantarían todo lo que le indicaran aún a pesar de la pérdida de libertades extraordinarias que hemos venido sufriendo yo voy hablando varios minutos y entiendo que solo ha tocado un apartado de los 20 que tenía previsto tocar imposible tocarlos todos en un solo programa pero claro lo que hacen los gobiernos es imponer su voluntad por encima de cualquier racionamiento por encima de cualquier lógica que indicaría que lo que habría que hacer es justamente lo contrario a lo que hicieron bueno lo que hicieron y lo que siguen haciendo pero todos nos hemos plegado a eso bueno todos no este que les habla de ninguna manera y por qué han hecho eso bueno podríamos decir es el mal uso de sentirse poderoso yo dicen que el poder es aún el que se siente poderoso tiene más placer por sentirse poderoso que incluso a veces cuando realiza o tiene un acto sexual porque el poder corrompe a todo y uno podría decir bueno ellos están haciendo eso porque ellos viven bien y quieren hacer ese ejercicio de poder para imponer su voluntad pero en un momento determinado también ellos se verán afectados por las mismas normas que tratan de imponernos a todos los demás el poder en una democracia es efímero se entra o se sale salvo que se entre y se salga de forma coordinada lo voy a dejar aquí y lo voy a dejar aquí porque tengo delante el planning de todo lo que tendría que decir pero podría estar hablando ahora lo que sí les digo es que vamos a hacerlo así poco a poco y probablemente dentro de cada uno de los programas de al filo de la medianoche hagamos un breve paréntesis entre la actualidad del día para hablar de cada uno de esos temas que tengo aquí delante lo que sí les digo es que no se dejen achantar no se acobarden no tengan miedo muchas veces el miedo es una forma de supervivencia pero a veces hay que afrontar las cosas de frente y decir mira estás diciendo una cosa que es ridícula que es anormal que no tiene lógica ninguna y que yo desde luego no voy a seguirte no voy a seguirte aunque tenga consecuencias importantes para mi propia vida y habrá que hacerlo porque si no lo hacemos ven que por mi apariencia externa tengo muchísimos sueños porque si no lo hacemos el mundo que les vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos es un mundo horrible horrible esclavizado y esclavizado sin que ustedes se enteren que están siendo esclavizados cada una de estas próximas noches hablaremos de alguno de estos temas en algunos momentos tendremos que hacerlo hablando en clave porque el algoritmo de esta red social puede localizarte y como dije al principio mandarte un strike y para casa hablaremos de todo esto porque me gustaría que a cuantas más personas podamos llegar mejor para todos será que vayamos despertando frente a todos los poderes que traten de dominar en todo el planeta a todas las personas que vivimos en él mañana seguimos y